No iba a ir esa responsabilidad, porque si me considero yo responsable, si estoy molesto conmigo mismo porque si intuí que esto podía pasar y no hice caso a esa intuición, entonces soy responsable. Pero de parte de ellos hasta el momento el apoyo se ha manifestado, ya al final puede ser diferente, pero el momento está y nosotros, yo como entrenador he aprendido siempre que, y he dicho que la maleta está en la puerta del apartamento siempre, o en la casita que nos den, y eso lo tenemos que estar lista, yo lo he aprendido así, o sea, a mí no me preocupa, ni me duele, ni me voy a poner a llorar porque es parte de la vida del entrenador, hasta los más grandes entrenadores en un momento que quiere ir de una institución, y bueno, al final tenemos jefes, son los que toman las decisiones. Cuando no se dan los buenos resultados, siempre tratamos de buscar situaciones extras, o encontrar, o decir que hay esto, que hay otro para justificar, y a veces son momentos de fútbol. Y como ahora no está la indisciplina fuera de la cancha, porque dos, tres, por ahí son los únicos que, pero saben medirse, y el resto ha sido un equipo muy profesional, y por ese lado no podemos atacar, buscamos. Por otro lado, el grupo es muy profesional, y ustedes mismos se dan cuenta, si no, ya ustedes mismos me hubieran dicho, de que están descuidándose, que están, pero el grupo es trabajador. Simplemente hay momentos donde las cosas, por más que se quieran hacer bien, no salen, todos los equipos tienen esa racha. Y yo no me puedo quejar del grupo, ha tratado de hacer bien las cosas, hemos tenido partidos buenos, malos, como todos, el partido del sábado 1-2 y después analiza situaciones donde partidos, el torneo pasado creábamos 4 o 5 jugadas, metíamos 1 o 2, en su partido creábamos 9 o 10 jugadas, o sea, que es un buen número para nuestra Liga Nacional. Generalmente es el promedio que crean todos los equipos. Ningún equipo en la Liga Nacional crea 20 situaciones de gol por partido, es mentira. Y el que diga lo contrario, como es la estadística de otros equipos, es lo mismo. O sea, Antigua nos creó tres ocasiones de gol, metió una, nosotros creamos el triple casi, y no metimos el gol, o sea, y pasa. Pero no voy a venir y yo decir, solo es culpa de los delanteros, las situaciones a veces quedan para los volantes, quedan para los laterales, en la pelota para, queda para los defensas, y somos culpables del mismo. Yo habría que analizar muy detalladamente, pero creo que el inicio sí marca un poco el paso. Las decisiones que no se tomaron, puede ser que sumen o resten. También por ahí, lo hablamos con el grupo, también la mentalidad de nuestros jugadores a veces, no solo de ellos, porque están mencionando los casos anteriores, de caer por ese título, ya que ya está todo, como que caemos en una zona de confort. Y parte no solo de ellos, sino responsabilidad de nosotros como cuerpo técnico también, poder sacar al jugador de esa zona de confort antes de que lleguen estos momentos. Y por ahí te puedo sumar varias situaciones, pero es un fenómeno que se da, o sea, le pasó a Cobán, le pasó a Malacateco, no clasificaron. No por eso dejan de ser buenos jugadores, yo siempre lo digo, yo creo que tenemos un buen grupo de jugadores, y es fútbol, es fútbol. Hay cosas que a veces no comprendemos, o sea, y que no tenemos una explicación. Quisiéramos ser el dueño de la verdad y saberlo todo, porque si supiéramos todo, siempre fuéramos ganadores, pero en el fútbol pasa esto. El fútbol tiene tantos libros, tantas formas de llegar al éxito, tantas formas también de que, o situaciones para que uno fracase, que a uno no les encuentra sentido en un principio, o no les encuentra explicación. No sé si a veces a cierto punto uno se quiebra la cabeza encontrando soluciones del mismo, o sea, yo a lo largo del campeonato digo es que hay partidos que de verdad el grupo no merecía perder y los pierde.